¡Ariano, ¿qué hace aquí? Su sitio está en la puerta, aparcando coches. ¡Venga! A uno, que se le ha caído esto. Dáselo a tu orgullo, anda, que a mí me da la risa. ¿Cómo que se le ha caído? ¿Cómo que se le ha caído? ¿Lo habrá roto usted? Sí, tranquila, que lo tendrá a todo riesgo. Bueno, voy a la cocina a hacerme un bocata. ¡Anda, anda, anda! ¡Ada! ¡Coño! En los cruces hay que mirar. ¡No pasa nada! ¡Nadie nos ha visto! ¡No! Oye, Lucía, que me han robado esposas. ¿Qué hacemos? Se lo dice eso al dueño, nos hacemos los locos... ¿Cómo ha sido? ¿Le han amenazado? ¡Qué va! ¡Que me ha dejado la llave expuesta! ¡Si está aquí ya no me caen, coño! ¡Poneme un cajetín! Esto es el fin.